Hola a todos, yo soy Marcela, espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo hacer este lindo peinado de arbolito. Hola a todos, yo soy Betty, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy les vamos a mostrar otra idea linda para Navidad. Si les gusta el video regálenos una manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Comencemos. Primero que todo voy a preparar el cabello con nuestro elixir dorado. Voy a aplicar una sola gotica a lo largo de todo el cabello y como ven en la parte de arriba a la derecha les estoy dejando el link donde lo pueden adquirir. De esta manera el cabello va a estar listo y súper brillante para peinar. Aquí entonces primero voy a hacer una división a la mitad de la cabeza y ahora saco otra división de esta manera al lado derecho. Sostengo el cabello y de igual manera hacemos otra división al otro lado. Ahora voy a comenzar a recoger una sección en la parte de arriba de la cabeza peinamos bien el cabello y aquí sostengo una colita con una bandita elástica. A continuación recojo otra sección de cabello lo sostenemos con una bandita elástica y nuevamente recogemos otra sección de cabello y sostenemos con una bandita elástica. Voy a recoger dos colitas más y de esta manera me van a quedar cinco en total. A continuación divido la primera colita por la mitad paso la segunda entre las divisiones y ahora voy a unir este cabello a la siguiente colita que es la tercera. Aquí entonces voy a jalar el cabello un poquitico nomás de los lados para darle forma y ahora divido por la mitad la segunda cola paso este cabello por la mitad y el que me sobra voy a unirlo a la siguiente colita sostenemos con una bandita elástica también nuevamente entonces traigo este cabello hacia abajo y aquí voy a jalar el de la trenza un poquito hacia los lados y de esta manera vamos a ir dándole la forma para que quede como un arbolito de navidad nuevamente entonces dividimos esta cola por la mitad paso el cabello y sostenemos con la siguiente colita aquí como pueden ver voy a poner unos ganchitos para el cabello mientras tanto para dar forma y que se sostenga bien aplico entonces un poquito de spray o laca y continúo con los mismos pasos bien como ven aquí ya casi estoy terminando voy a sostener el cabello mientras tanto y continúo con esta sección voy a hacer otra división que vaya desde arriba hasta la oreja y con esta parte de cabello vamos a hacer una trenza regular cruzando las divisiones de los lados por debajo de la que nos va quedando en el centro vamos a ir agregando cabello solo desde el frente y vamos a ir haciendo la trenza a lo largo de toda esta división hasta que hayamos agregado el resto del cabello cuando ya terminamos la sostenemos con una bandita elástica aquí ya no vamos a hacer más trenzas solamente traigo hacia atrás la sección de cabello y voy a juntarlo con la trenza y con la cola aquí sostengo con una bandita elástica también voy a adelantarme entonces y hago los mismos pasos del otro lado bien aquí ya estoy sosteniendo con una bandita elástica las secciones de este lado y voy a quitar los ganchitos antes de adicionar la trenza del otro lado a la cola aquí como ven ya el cabello se sostiene perfectamente voy a sostener entonces todo con otra bandita elástica bien para terminar y decorar el peinado voy a poner una estrella y algunos punticos brillantes este entonces es el resultado super lindo esto es todo por hoy no se les olvide de dejarnos sus comentarios para saber que les pareció el peinado y nos vemos en el próximo video chao 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 chao